Bueno, Guaychú cuenta con una institución educativa desde 1963 que en ese proceso ha ido creciendo, transformándose y logrando encontrar nuevas ofertas educativas de acuerdo a las necesidades que la misma sociedad va imponiendo, va necesitando. Estamos con la rectora del Instituto Cede Sapiense, Marisa Menta, a quien le damos la bienvenida y un gusto saludarlos en estos 60 años. 60 años, los primeros 60 años del Instituto. Un orgullo. Un orgullo, verdaderamente. Es un orgullo para la ciudad. Porque cuando uno dice 60 años, bueno, los más jóvenes no miden 60 años, es lo mismo que 100. Pero 60 años atrás no existía ninguna posibilidad de estudiar ninguna carrera a nivel superior en la ciudad. Entonces, la creación del Cedes fue un acto visionario del obispo, fue una respuesta a una necesidad de los jóvenes que no se podían ir de la ciudad. Y fue un desafío, fue un desafío porque no era nada fácil hacerlo, ¿no? Sin recursos, pero contando con la colaboración de muchos. Un visionario, Monseñor Yalúm, ¿no? Exacto. Se nota que él había participado del Concilio Vaticano II y debió ser una impronta en ese momento del valor de trabajar en el campo de la cultura porque hay varios institutos de nivel superior creados más o menos en esta época por los obispados de los distintos lugares. Por ejemplo, el Instituto Concordia es del año 62, creo. O sea, son más o menos contemporáneos. ¿Cuál es la misión que los define? ¿Ha cambiado o sigue siendo la misma misión? Nosotros creemos que nuestra misión es poder ofrecer educación a aquellos jóvenes que, sobre todo, que queriendo estudiar no pueden irse de la ciudad. Como vos dijiste, sí, en el inicio de esta parte, el Instituto fue creando nuevas carreras en respuesta a necesidades. Algunas carreras perduraron en el tiempo actualizándose en su propuesta, como el profesorado de Economía es el primer profesorado que se creó, era el profesorado de Ciencias Económicas, el de Lengua y Literatura, era el de Castellano y Latín. Fueron los dos primeros profesorados que se crearon en el CEDES, en el 63. Después, poco a poco, fueron apareciendo Historia, Inglés, que son los que todavía hoy perduran. En el medio existió el profesorado de Ciencias Naturales, existió de Servicio Social. Bueno, esos se hicieron algunos años y después, por falta de demanda o todo lo que fuera, fueron desapareciendo. Y después aparecieron las tecnicaturas. Algunas tecnicaturas perduran, actualizadas, como la de Administración Contable, la de Desarrollo, Análisis y Desarrollo de Software. Y hay otras que fueron también desapareciendo, como la Tecnicatura en Publicidad, que, bueno, en su momento fue una respuesta a una necesidad. Y después, bueno, se agotó el mercado, entonces se dejó de hacer. Otras que se hicieron de capacitación para directivos. O sea, algunas tecnicaturas fueron apareciendo y desapareciendo, pero algunas permanecieron en el tiempo. El perfil de los estudiantes que se hacen presentes aquí en la institución, ¿varían las edades? O sea, ¿hay un espectro amplio de demanda? Sí. O sea, los ingresantes tienen que haber terminado la secundaria, pero hay algunos... Entonces hay mucho, mucho ingresante, este año sobre todo, mucho ingresante que recién terminó la secundaria. Pero también hay adultos que completaron una carrera y ahora vienen a hacer otra, o que siempre quisieron hacer una carrera. Y se decidieron ahora. No, se decidieron o pudieron. O pudieron. Porque los chicos son más grandes, porque consiguieron otro trabajo. O sea, por distintos motivos, ¿no? Exacto. Sí. O sea, que conviven diferentes edades, ¿no? Conviven diferentes edades, sí. Mayoritariamente, sobre todo digo este año, porque otros años en el grupo de ingresantes hay más gente grande. Este año hay casi todos los chicos son recién salidos de la secundaria. Es valioso ese intercambio social. Sí, por supuesto. Enriquece. Enriquece el entorno. Enriquece la variedad de edades, enriquece que sean chicos que vienen de distintas localidades, porque no solamente son de acá, de Bueblo de Chú, hay chicos que vienen de las aldeas, de Bueblo de Narraín, de La Roque, de Ibicuí, de Villa Paranacito, algunos de Gualeguay, ¿no? Eso también es una mirada distinta, ¿no? Complementaria, muy enriquecedora. En el tiempo, también la institución ha logrado ir creciendo en lo edilicio, ¿no? De aquel espacio dentro del Colegio Villa Malvina. Exactamente. A estar en este lugar, ¿no? Qué épocas difíciles las del inicio. Qué generosidad la de las hermanas de la Villa Malvina. Porque, bueno, ellas ofrecieron su espacio, su biblioteca, su tiempo, porque dos de las hermanas estaban en la rectoría y en la secretaría. Todo a donores, ¿no? Todo servicio para los demás. Los estudiantes tenían que ir hasta allá. Y, bueno, y después, cuando se decide trasladar más cerca para que la ciudad, para que los chicos no tuvieran que viajar y esto, bueno, primero empezaron en la Sagrada Familia, unos, hasta que al final pudieron reunirse todos en este edificio, que, bueno, había sido la Casa de la Juventud. Bueno, era una casona vieja. Y después, con el tiempo, el aumento de ingresantes hizo que se fueran construyendo primero las salas que están en el fondo y después, a partir del 2008 más o menos, fue cuando encaramos esta parte de la construcción, la parte nueva, de la cual ahora estamos inaugurando el último piso. Marisa, ¿qué reflexión cabe de los logros y de los resultados obtenidos en estos 60 años? Y, mira, cuando uno cumple años, o es el aniversario personal o familiar, te vienen todos los recuerdos de gratitud, ¿no? O sea, lo que el CEDES es hoy es la obra de muchas, muchísimas personas, que algunos ocuparon cargos directivos y otros estuvieron como más en la sombra, por decirte, ¿no? También, a mí, digamos, me queda el dolor de no haber podido terminar de acompañar a algunos estudiantes que, por distintas dificultades, no terminaron su carrera, ¿no? Por eso, para nosotros, es una inmensa alegría que un chico termine la carrera y que algunos, después de muchos años, vengan a poder completar la carrera, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros existimos para que ellos puedan cumplir su sueño de ser profesores, de ser técnicos o de ser universitarios por el convenio que tenemos con la universidad. Así que, bueno, para nosotros, estos 60 años es celebración, es agradecimiento, es un agradecimiento a la ciudad, a la iglesia en Gualeguaychú, que sostuvo esta institución. Así que, bueno, espera. Por eso, decimos que el 12, el miércoles 12, iniciamos los festejos, ¿no? Es el primer acto, es protocolar, pero nuestra idea es poder ofrecer, desde las distintas carreras, no sé, momentos de gratitud a la comunidad, abiertos a la comunidad a lo largo de todo el año. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchísimas gracias.